Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cocina Fácil. Disculpadme que tengo puesta la lavadora. Vamos a hacer unas torrijas, poquita cantidad, ¿vale? Pero vamos a hacer unas, poquitas. Vamos a poner un litro de leche, quizás que sea mucho, a lo mejor que nos llegue a poner el litro entero, ¿vale? Yo en este caso vamos a poner desnatada, ¿vale? Quizás que no ponga el litro entero, porque tengo muy poquitas. Vamos a poner como tres cuartos del litro de leche, ¿vale? No creo que necesite tanto. A ver, un poquito más. Así. Tres cuartos del litro de leche de esto. Vamos a poner piel de naranja y piel de limón. Voy a hacer las tradicionales de siempre, ¿vale? Las tradicionales. No esto, bueno, no miento, hay un poquito, porque voy a poner nata. No, Esperanza, no son las tradicionales. Bueno, pero bueno, poquita ahí. Le vamos a poner la canela, piel de naranja y de limón, que no lleve nada de amarillo, ya os sabéis, porque si no amarga. Le vamos a poner a infusionar ahí. Nada, como cinco minutitos. En cuanto a queso, lo dejamos. Yo aquí tengo tres huevos, ¿vale? El cual pongo siempre una pizquita de sal, para potenciar el sabor. Yo siempre me gusta ponerle una pizquita de sal, ¿vale? Vamos a poner ahí. Disculpadme. Y ahora vamos a partir, pues que tenemos restos de pan, lógicamente. Yo siempre lo uso de esto de barra. Me gusta poner este pan. Bueno, tenemos restos, que tenemos dos o tres días, y lo vamos a partir. Vamos a partir unos... Estos a mí me gustan que no sean muy gruesos. Voy a partir el pan. Y ahora, aparte de esta de canela, del ramito de canela, le vamos a poner un sobrecito de azúcar de vainilla, ¿vale? A nuestra leche. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Ya lo tenemos, lo hemos tenido ahí. Ahora lo voy a coger, lo voy a dejar ahí, hasta que se nos atempere, ¿vale? Porque a mí no me gusta echarlo muy caliente, ¿vale? Lo dejamos ahí que se tempere la leche. Desechamos el resto del este, y como siempre, yo le hago un poquito, que hago un poquito de curva, ¿vale? Y hacemos una cosita así, ¿vale? Una cosita así, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, para un poquito, y ahora seguimos. Y cuando ya lo vamos ya casi a apartar, le he agregado ya la nata, ¿vale? Y esto ya lo vamos a apagar, ¿vale? Vamos a apagar nuestro fuego ya, y lo vamos a dejar ya apagado. Pues mira, ya lo tenemos todo. Yo he quitado la canela y la piel de naranja, y lo he quitado todo, ¿vale? Tenemos una sartén con bastante aceite. Yo en este caso he puesto aceite de girasol. Podéis poner aceite de oliva, si queréis, que salen exquisitas, claro, lógicamente. Tenemos nuestro huevo, que lo tenemos ya batido, ¿vale? Que lo tengo aquí ya batido. Tenemos nuestra leche. Acabo de apagar el fuego. Bueno, ahora le doy, ¿vale? Que luego se me van los minutos. Disculpadme, número 7. Vamos a poner aquí, en unos cuentecitos, vamos a poner azúcar y canela. Para luego rebozar. A mí me gusta que lleve bastante canela, ¿vale? Así que vamos a poner como dos cucharadas de canela. Para luego rebozar. Y aquí tenemos nuestro palo. Yo lo que sí voy haciendo, lo que voy haciendo es que lo voy haciendo sobre la marcha. Yo no las tengo ahí reposando, ni... No, 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 no. Yo, en mi opinión, por favor, mi humilde opinión. Yo considero que ya si ya se esponjan bien esponjaditas, y después ponerlas en un este, en una rejilla para que se vayan escurriendo lo que ya ha esponjado, no es, bueno, es lógica. Pero bueno, es mi humilde opinión, ¿vale? Yo las esponjo bien esponjaditas, las frío, y las pongo y después las paso por la azúcar y ya está. Y después se comen. Frías, a mí me gustan frías. Pero bueno, es mi humilde opinión, ¿eh? Es una cosa personal. Entonces yo cojo, las pongo, las esponjo, pongo, lógicamente, las que vamos a poner. Voy a coger el procededor. Primero por leche, que como está templadita, se esponjan muy bien. Y no va a ser de barra porque, ¿vale? Las vamos a esponjar como, nada, enseguida están, ¿vale? Como es normal. Y estas, que este tamaño tampoco es muy... Ponemos así cerquita. ¿Veis? Pasarlas por huevo. Y os puedo asegurar que salen exquisitas. Mirad. ¿Vale? Y ahora después se pasan por huevo. Ahí. Y pasarlas por huevo. Y si me las cuido, ¿veis? Como podéis ver, se me deshacen. Y las voy friendo. Y esto es como yo las hago, ¿eh? Es mi forma de hacerlas, ¿vale? Os puedo asegurar que me salen buenísimas. Mirad. Blanditas y asuchitas. ¿Vale? Se lo voy extendiendo. Sí. Y ahora ya seguís lleno. Mirad. Quiero que veáis. ¿Veis? Están en escojitas, ¿vale? Es con cosas de verdad. Os puedo asegurar. Y ahora ya después las paso al plato. Nada de papel absorbente ni nada. Porque entonces no tendría lógica de... Es que yo qué sé. A mí lo que me gusta luego es que cuando te las comas tengas esa... ¿Vale? Pero vamos. Es mi humilde opinión. Si lógicamente le escurrimos el exceso de aceite. Lógicamente aquí. ¿Vale? Hacemos así y escurrimos lógicamente el exceso de aceite aquí. ¿Vale? Le quitamos los abuelillos como solemos decir y los ponemos ahí. ¿Vale? Y seguimos. Y según las vamos haciendo, pues las vamos pasando por el azúcar. Esas que te permitas. Porque he aprovechado todo el pan que tenía. ¿Vale? Mirad. Estas cositas. Vamos. Las vamos pasando por azúcar. Canela. De pasaditas. Y las vamos colocando en una fuente. ¿Vale? Pues mira. Esperad. Disculpadme que estoy a esperar. Que... Ahí. Voy a poner un poquito más cerca. Es que estaba ahí grabado. Ahí. Bueno. El aceite lo tengo ahí. Pero ese aceite, lógicamente, luego se puede reciclar. ¿Vale? Lo colamos. Y no le pasa ni media porque no está mal. Y ahí ahora, esperar porque os voy a marear. Disculpadme. Vamos a coger una. Pues mira, esta que es más grande. Esta, por ejemplo. Ahí. Y mirad. Vamos a partirla. Para que veráis. Que a mí me gustan así finitas. Pero mirad. Yo os puedo asegurar que mis torrijas mirad. Para que la veáis. Mirad. Quedan esponjosas. Ricas. Está caliente todavía, eh. Tengo que decirlo. Está muy caliente. Pero. Mirad cómo quedan. Yo sé de muchos que se están llevando la mano a la cabeza diciendo que eso no es nada de torrijas. Porque lógicamente vienen con el tupper todos para llevárselas. Esto, claro. Ahora tengo que hacer muchísimas más. Pero bueno. Quería hacer la receta para que la vierais. ¿Vale? Como yo la hago. Que son súper sencillas. Y que como siempre es un placer estar con vosotros. Y que nos vemos en la próxima. Y que ya sabéis que os pondré las cantidades. Como siempre. Y que os mando un besito muy grande para todos. Y que tengáis un estupendo día. ¿Vale? Besitos. Adiós.